Hola amigos Peltopianos, vamos con una nueva sección de Microtopia Pues si chavales, vamos con esta sección que sabéis que me demora mucho de enseñaros juegos más rapidito y hoy os vamos a traer un juego, un clasicazo como es el Esplendor por un lado y por otro muy obvio, la expansión del Esplendor lo que vamos a hacer es explicaros un poquito a grosso modo como se juega a uno que es este, el Esplendor y las cosas que nos aportan las expansiones porque en este juego vienen cuatro expansiones que se pueden introducir Bueno chicos, pues este es el despliegue la preparación que tendremos para jugar al Esplendor es muy sencillito, lo explico muy rápido va a haber tres mazos, uno verde con un puntito un amarillo con dos y un azul con tres lo que vamos a hacer es sacar cuatro cartas de cada mazo y dejar los mazos al lado luego sacaremos tres nobles, que ahora os explicaré cómo funciona todas las fichas amarillas y en este caso he sacado cuatro fichas de cada tipo restante porque esto va a ser como una partida a dos muy sencillo, en nuestro turno vamos a tener tres acciones disponibles y solo podremos llevar a cabo una por ejemplo, podemos coger fichas para coger fichas podemos cogerlas de dos maneras diferentes cogiendo una ficha de cada color diferente hasta tres, pues por ejemplo rojo, blanco y negro y me las llevo a mi zona y la segunda opción es que si hay en algún momento un montón de cuatro fichas se pueden conseguir o adquirir dos del mismo color esta es una de las primeras acciones que podemos hacer otra acción que podemos hacer es conseguir una carta de las que están desplegadas como pagando el coste esto es muy sencillo vamos a ver el coste que tiene la carta que te viene abajo a la izquierda por ejemplo, para comprar esta carta de aquí tendremos que pagar un diamante y dos gemas negras y lo que haremos será llevárnosla descartamos las fichas y nos las llevamos a nuestra zona de juego esto lo que nos va a aportar es una gema azul básica ya en nuestra zona que la podremos utilizar para comprar sin descartar obviamente si nos la llevamos sacaríamos otra carta y ya está tercera acción que podemos hacer reservar una carta si hay alguna carta que nos interesa mucho o tanto para nosotros para conseguirla en un futuro como para arrebatársela a un contrincante pero lo que vamos a hacer es coger una ficha de color amarillo y una carta la que queramos por ejemplo digamos que yo quiero reservarme esta pero lo que hacemos es que esta carta se viene a la mano y esta ficha se viene a nuestra zona de juego esta ficha lo que nos aporta es un comodín la podremos descartar como cualquier ficha básica del resto ya sea verde, negra, azul, etc. y esta nos la quedaremos en la mano y de igual manera se repondría esas son las acciones que tenemos disponibles repito coger ficha comprar una carta o reservar una carta que es la que acabamos de ver y el turno del jugador sería ese hacer una de esas acciones y pasaría el turno al siguiente jugador haría su acción e iríamos jugando de esa manera hay que tener una cosa en cuenta muy importante y es que al final de nuestro turno nos van a visitar los nobles que son estas fichas de aquí se sacan tres y se sacan al azar esto sirve para darnos una puntuación como veis aquí arriba y para llevárnosla tenemos que tener las cartas que nos pidan vuelvo a repetir las cartas las joyas así no nos valen para este deberíamos de tener en nuestra zona de juego cuatro cartas azules como esta y cuatro verdes como esta si al final de nuestro turno después de hacer nuestra acción eso lo tenemos pues nos llevaríamos a este personaje con nosotros y estos no se reponen vamos a ir jugando así nuestra acción nos visitan los nobles si es posible pasa el turno al siguiente jugador acción le visitan los nobles si es posible y el siguiente jugador iremos jugando así hasta que un jugador consiga 15 puntos ¿cómo se consiguen? pues te viene indicado en la propia carta esta como es de nivel 1 no tiene puntuación pero aquí en nivel 2 ya veis que van dando un punto de victoria 3, 2 en la de nivel 3 tenéis por ahí 4 5 incluidos los nobles que dan 3 cuando un jugador llegue a 15 se acaba la partida y miraremos los puntos el que más tenga será el vencedor pues ya habéis visto como se juega esplendor nosotros siempre siempre lo hemos jugado a 2 y nos gusta mucho entonces ¿qué vamos a hacer ahora? con la misma disposición que acabábamos de explicaros el esplendor básico os vamos a explicar las diferentes expansiones como ya he dicho hay 4 disponibles hay 4 diferentes y las puedes introducir como a ti te convenga vamos a ver las 4 y luego daremos nuestra opinión tanto del esplendor juego básico como de cada una de las expansiones así que vamos con las expansiones pues aquí tenemos la expansión la he puesto por este ladito de aquí y vamos a ir sacando las diferentes cosas que tiene te vienen los manuales para explicar cada una de ellas que el manual es muy sencillito son unas láminas por las dos caras y se explica con mucha mucha facilidad vamos a empezar por ejemplo mira con esta que te dice pues eso cities esplendor expansiones la primera de ellas vamos a hablar de ciudadelas ciudadelas esta de aquí y el componente que introduce voy a dejar esto por aquí son estas losetas de aquí que funcionan para suplir a los nobles estas cartas estas losetas de aquí en la preparación en lugar de sacar estos tres nobles lo que vamos a hacer es sacar losetas de ciudad y lo que vamos a hacer es barajarlo y sacaremos igual que antes tres al azar esto es lo que nos va a permitir básicamente es conseguir que el final de partida sea diferente sea totalmente diferente hemos visto que en el juego básico al llegar a 15 puntos se acaba la ronda y se da el juego por finalizado se miran puntos y el que más tenga es el vencedor aquí los nobles al no estar nos cambian el final de partida el final de partida va a ser cuando un jugador consiga una de estas ciudades pero como veis piden unos recursos o unas condiciones diferentes si veis vamos a poner por aquí un noble aquí te pedías cartas y te daba tres puntos de victoria aquí lo que te va a pedir es por ejemplo aquí te pide cuatro cartas verdes tres azules y tienes que tener el mínimo en tu zona de juego trece puntos que en tu turno tienes trece puntos y esas cartas correspondientes te lo llevarías a tu zona de juego esta te pide quince puntos y cinco cartas iguales del tipo que sea y aquí son once puntos en tu zona de juego más esa colección de tres cartas de cada uno de los tipos como veis lo que va a hacer es cambiar el final de la partida es una cosa muy sencilla pero si es cierto que puede ser muy repetitivo llegar a serlo el jugar siempre con el básico porque siempre se acaba con quince puntos y puedes intentar siempre hacer el mismo combo es cierto que con tantas cartas que hay es muy difícil llegar a eso pero como digo puede llegar a hacerse muy repetitivo siempre el ir simplemente a quince puntos con esta expansión lo que vamos a conseguir es que el final de la partida sea diferente puede llegar a ser más corta con once puntos solo o puede ser igual con quince y hay otros valores trece 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 y por ejemplo esta que es hasta diecisiete que lo que va a hacer es alargar un poquito más la partida así que esta es la expansión de ciudadelas muy simple y que creo que es muy necesaria a mi personalmente me mola muchísimo así que vamos a ver la siguiente por ejemplo fortalezas esta en mi opinión es la que me chirría más y es muy sencilla también pero vamos a jugar con estos tokens que veis aquí de diferentes colores que son básicamente para los jugadores vamos a quitar las ciudadelas vamos a volver a colocar a nuestros nobles aquí están y para que vamos a utilizar esto vamos a entregar las fortalezas a cada uno de los jugadores cada uno un color amarillo negro rojo y azul para que sirve esto si recordáis os he explicado que se podría reservar una carta cogiendo uno de oro coges uno de oro te reservas la carta para intentar fastidiar a los otros jugadores con esto es un mecanismo más o menos parecido pero diferente si yo reservo una carta la puedo llegar a hacer pero con esto lo que vamos a hacer es coger nuestro peón vamos a decir que vamos a coger el amarillo que se ve mejor y yo lo coloco en esta carta de esta manera lo que vamos a conseguir es no reservarla porque vamos a tener siempre como un máximo de tres cartas reservadas no podemos tener más y lo que vamos a hacer es impedir que otros jugadores puedan comprar esa carta ¿de qué manera? aunque esté disponible para poder comprar esa carta tendrán que gastar un turno para quitar la fortaleza del otro jugador en ese momento ya estaría disponible y en el próximo turno la podrían recuperar esto básicamente lo que te hace es poner más interacción entre los distintos jugadores a mí vuelvo a decir es la que menos me atrae pero bueno a los que os guste más la interacción y el puteillo pues esta funciona muy bien en ese caso ¿de acuerdo? vamos a pasar a la siguiente que es el oriente esta es de mis expansiones favoritas creo que hay que jugarla mucho mucho porque es la mejor y lo que nos van a introducir es un nuevo mazo de cartas tiene el dorso en rojo pero están como las básicas en tres niveles diferentes nivel 3 a ver nivel 2 y nivel 1 lo que vamos a hacer es a continuación de esto o a continuación de esto vamos a sacar dos cartas de cada nivel y vamos a dejar el resto del mazo al lado se pueden adquirir cartas de este tipo y cuando se adquieran se reemplazan pagando el costo igual lo que pasa que nos van a dar unas habilidades diferentes por ejemplo en este caso lo que vamos a conseguir es dos piezas de oro no las cogemos físicamente pero si nos lo marca la carta cuando nosotros gastemos esta carta podremos utilizar dos fichas de oro para una compra en específico ¿vale? por ejemplo esta lo que va a hacer es darnos un material cual el que nosotros elijamos cuando nosotros compramos esta carta colocaremos este icono por debajo o por encima de una carta digamos que yo tengo esta azul si yo la coloco así nos va a indicar que ya tenemos dos azules una cosa muy importante es que el material que elijamos mínimo tenemos que tener una carta de ese tipo es decir si yo necesito negras no me puedo colocar esta como negra si no tuviese ninguna carta en mi zona de juego así que es un poquito más barato y nos sirve de comodín vamos a ver otras cosas como veis mira esta aparte de poder ser utilizada como material nos deja coger una carta de nivel 1 de forma gratuita esta lo que nos permite es reservar un noble si vemos que otro jugador pues va lo mismo que nosotros con esta nos da un punto nos vale como roja y nos podemos reservar un noble hay cartas que lo que nos dan son dos materiales del mismo tipo y bueno lo que te mete es eso más rejugabilidad y sobre todo comodines para poder gestionar tu mano en tu zona de juego lo mejor posible y por último tenemos la de puestos comerciales que esta también nos mola mogollón y lo que vamos a utilizar es este tablerito de aquí a ver si soy capaz de sacarlo que es muy sencillote vamos a quitar los nobles y lo ponemos por aquí y esto lo que nos va a permitir es al final del turno si cumplimos lo indicado aquí abajo colocar nuestra ficha de color que las fichas de color pues van a ser escudos como de casas pues mirad tenéis aquí por ejemplo las negras y las amarillas vamos a decir que yo soy el amarillo y al final de mi turno en mi zona de juego tengo tres cartas rojas y una blanca pues cogeré mi escudito y lo pondré ahí y me va a otorgar esa habilidad a partir de ahora ¿qué habilidad? pues son diferentes por ejemplo aquí es cuando nosotros compremos una carta podremos coger una ficha de color aquí es que cuando compujamos dos fichas del mismo tipo nos vamos a poder llevar una de otro color esta aquí es que las de oro en vez de ser comodín para uno vale como comodín de dos gemas eso sí del mismo color aquí es que nos va a dar directamente cinco puntos de victoria al final de la partida y aquí nos dice que vamos a tener un punto de victoria por cada escudo que tengamos aquí pues ya lo habéis visto este es un clásico es un juego clásico clásico que todo el mundo debería de probar nosotros lo descubrimos hace bien poquito en Gen X Alcalá y nos encantó nos encantó y el resumen básico es que le damos el sello de Juegaza 2 nos encanta lo jugamos muchísimo es rápido sencillo es cierto que a Lorena se le da un poquito peor que a mí pero aún así aunque no haya ganado ninguna partida le encanta entonces Esplendor como digo Juegaza 2 creo que debería de estar en todas las ludotecas además la calidad de las cartas es increíble el tema de las fichitas ya habéis visto que están muy muy bien y por supuesto os lo voy a enseñar ya que estamos la cuna bueno lo habéis visto en Cities of Esplendor la cuna está personalizada y tiene cada cosa su hueco me parece como ya he dicho que debería de estar en cualquier ludoteca por otra parte están las expansiones esto sí que hay un pequeñito problema y es que hay cosas que a nosotros nos gustan mucho y otras que no nos gustan nada este juego creo que ya lo he dicho lo jugamos siempre a 2 y le hemos dado el sello de Juegazo 2 porque funciona muy bien a más supongo que funciona igual de bien pero no lo hemos jugado entiendo que al haber más jugadores se habrá más compra de cartas y saldrán más cartas entonces hay un poquito más de azar que jugando a 2 que más o menos siempre tienes lo mismo para comprar puedes hacer un poco más de estrategia de ir por un camino o por otro eso es lo que pensamos entonces referente a City of Esplendor no es una compra obligatoria tendiendo el Esplendor básico es para dar para muchas y muchas partidas pero si es cierto que de las 4 disponibles hay algunas que nos encantan y para nosotros son casi imprescindibles y otras que dejan mucho que desear vamos por partes imprescindible o que nos encantan y que siempre que podemos las hagamos son tanto el puestos comerciales que es la que hemos visto que vamos dejando nuestras losetas en el en el tablerito se que sale que te dan habilidades especiales y la otra que nos parece indispensable y nos encanta es la de Oriente ¿vale? la de Oriente que era el otro macito de cartas que lo que te permite es facilitar un poquito más la adquisición de materiales esos dos son de 10 le seguiría dando en ese aspecto juegazo a 2 porque se introducen muy bien y agilizan mucho más la partida incluso se pueden llegar a hacer pequeños combos por otra parte tenemos la de las fortalezas o ciudades no la de ciudades la de ciudades ciudades perdón nos mola también bastante porque lo que hace es un cambio de partida eso sí nos ha venido bien a la hora de jugarlo porque como ya he dicho suelo ganar yo la mayoría de veces creo que Lorena o no ha ganado ninguna o solo ha ganado una ¿qué pasa? que el cierre de la partida es a 15 puntos Lorena siempre se tiene un poco más para conseguir materiales y luego hacer el combo más rápido yo voy poco a poco entonces siempre llego antes a los 15 que ella en el caso de jugar con ciudades eso va a cambiar porque como el final de partida es cuando adquieres una ciudad y hay de puntuaciones diferentes es muy fácil que ella pueda llegar antes en una más bajita de 11 o de 13 que yo a esas porque van con unas cartas específicas y como ya he dicho Lorena suele conseguir más cartas así que me parece una expansión que mola mucho que es importante pero la pondría en un punto intermedio las otras dos que ya os he dicho van de sobra y fijo en las partidas y esa pues es una que dependiendo con quien juegues para adelantar o alargar la partida viene muy muy bien y por último voy a hablar de obviamente la que no nos ha gustado nada no nos ha gustado nada porque a dos es una cacota vale porque al poner la fortaleza que eran los los bichitos esos que os he enseñado tienes que perder tiempo en quitar esa carta entonces el juego a dos es muy rápido como ya he dicho salen menos cartas y vas más enfocado a lo que tienes que hacer si encima te ponen eso es un poco joderte la estrategia es cierto que te pueden quitar esa carta con la de oro pero bueno ya estás haciéndole al otro el tener cartas en mano y perder hueco para poder reservar las que él quiere entonces ahí si entendemos que está compensado a dos pero las fortalezas a dos interfieren demasiado demasiado en la partida a más jugadores supongo que la interacción será mucho más grande y funcionará perfectamente pero como nosotros vuelvo a decir solo hemos jugado a dos y le estamos dando el sello de juegaz a dos porque es perfecto esa expansión para mí queda totalmente fuera totalmente descartada para ninguna partida o para cualquier partida ¿de acuerdo? así que espero que el vídeo no se haya muy que no se haya hecho muy largo vuelvo a decir esplendor tiene que estar en todas las ludotecas para nosotros juegaz a dos y el tema de las expansiones tanto el oriente como me saldrá me saldrá como puestos comerciales juegaz a dos funcionan perfecto es algo añadido que va de lujo la de ciudades no está mal funciona muy bien y nosotros es la que menos hemos jugado respecto a las otras y luego fortalezas es que ni la hemos intentado sacar porque es un estorbo ¿de acuerdo? así que nada chavales este es el vídeo de hoy un poco diferente hemos sacado directamente el juego con su expansión en un vídeo pero creo que era lo más fácil para poderlo enseñar y nada que os dejamos por aquí redes os volvemos a repetir esplendor en todas las ludotecas las expansiones dependiendo del uso que le vayáis a dar pero están muy bien muy bien menos una de ellas y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía hasta luego ¡Suscríbete al canal!